primero pide 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 y al colocar el quinto lo colocamos y abre hoy día hola amigos, bienvenidos de nuevo hoy tengo para vosotros un cilindro espectacular es un Keso modelo 2000S de 15 pernos es un cilindro que me envía Pete en su paquete feliz, no es mío no lo voy a poder desmontar porque tiene un anillo cerrado atrás y además no siendo mío no me quiero arriesgar a estropearlo que será lo más probable pero sí que podemos ganzuarlo lo he abierto varias veces pero es un cilindro difícil cuesta mucho tenerlos todos colocados, pide mucho retoque y no sé si me saldrá, este es el segundo intento en vídeo vamos a ver si... os enseño un poco el interior a ver si se puede ver vamos a ver si hay un cilindro ahí están cinco en el lateral derecho, cinco en el izquierdo y... cinco en la parte superior como os digo, es difícil pero vamos a intentarlo y a ver si sale pero vamos a intentarlo y a ver si sale ahí está hacemos zoom voy a utilizar un tensor comercial de un set chino una ganzúa multipuntos que me envió Pete, fantástica una pasada especial para TESA T60 y un gancho para colocar los superiores, un gancho de Klom, que tiene la punta muy fina y me permite tocarlos con precisión vamos allá un segundo ahí está cerrado voy primero con los del lado izquierdo voy primero con los del lado izquierdo luego pasaré a los derecho, al derecho, e iré saltando de uno a otro hasta que tenga todos colocados vamos allá primero nada segundo nada tercero nada cuarto pide quinto un ligero clic hace un clic y un giro quinto un clic procuro no tocar los pernos para no hacer el rastrillado primero nada segundo nada tercero cuarto quinto un ligero clic ese lo que es... va a dar clic primero rastrillado segundo parece que pide no tercero ahí, el cuarto, ha vuelto a dar un clic repaso ahí, el segundo, ha hecho un clic el quinto parece que pide pero no es nada fácil colocarlo con cada colocación pide retocar el resto de pernos vamos con los de la derecha primero y segundo nada tercero nada cuarto cuarto quinto un clic segundo tercero pide un clic cuarto nada quinto un clic segundo primero nada segundo un clic tercero un clic cuarto nada quinto un ligero clic segundo ahí un clic y un giro en el rotor tercero nada tercero nada cuarto un ligero clic primero nada segundo parece que está... vuelvo al lado izquierdo primero nada, segundo ahí, hace un clic y un giro tercero 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 quinto 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 pide parece que lo haya colocado ahí, puede ser que lo haya colocado vuelvo a la derecha primero y segundo colocados tercero cuarto quinto parecen colocados primero segundo hace un clic de la izquierda tercero cuarto quinto de la izquierda hace un clic no estoy seguro de haberlo colocado bien segundo de la derecha los de la derecha, ahora parece que están segundo ha hecho un clic el quinto no me convence nada, voy a empezar a tocar los superiores a ver si gira y nos permite colocar más fácil si queda alguno en los inferiores ahí, al tocar el quinto ha dado un ligero giro voy a repasar los inferiores primero segundo tercero cuarto quinto, ahí sí, lo he colocado es un spool en cada hilera hay varios contrapernos que son spool puede estar, vuelvo al gancho quinto parece que está, cuarto tercero tercero primero, ahí ha hecho un clic repaso ahí, el tercero ha hecho un clic ha hecho un clic repaso ha hecho un clic quinto y al colocar el quinto abriría no las tenía todas conmigo pero ha abierto ahí está girado como oís suenan los los pernos que han quedado vamos a ver vamos a ver si los podemos ver como veis ya no están arriba, están colocados a ver si cojo bien, ahí, estos también caerían y los superiores ahí están, se pierden en el agujero cargados a muelle y ahora al cerrar volverían a estar todos en su sitio todos ellos siento no poder desmontarlo, pero... no estoy seguro de poder soltar este clip sin romperlo y desde luego lo que no quiero con los contrapernos tan pequeños que tiene los muelles tan pequeños es estropear el cilindro si sería mío pues lo desmontaría en cuanto tenga uno mío me pongo con él bueno pues ésta habría sido la apertura espero que os haya gustado, que os sea útil y muchísimas gracias por vuestro tiempo, un saludo y...